Amiguitos de los que vienen a un nuevo video aquí en su canal favorito que como se podrán haber dado cuenta, cambio de nombre, si, por cuarta vez Pero esta vez se los juro que ya es la definitiva, se va a quedar así porque como les había comentado pues va a ser exclusivamente para juegos Y bueno, vamos adelgando, vamos a empezar hablando de los nuevos cambios de reglas que van a poner los amigos de WizKids Nos están aventando como que teasers, así muy pequeñitos, muy cortitos para indicarnos más o menos como va a ser todo este cambio Y nos acaban de dar dos páginas o dos adelantos de lo que va a ser este nuevo cambio de reglas Y bueno, vamos a empezar, ellos querían acelerarlo todo, al usar menos palabras que fuera mucho más práctico y mucho más entendible para todos los jugadores Porque lo que ellos pretenden es hacerle un juego muchísimo más grande y por eso también lanzaron la iniciativa de las noches de Sidekick O de acompañante, que es en el que pues van a jugar con figuras mucho menos pesadas, sin tanto meta y para que ayudarle a los nuevos jugadores a emprender el vuelo Y bueno, entonces, habiendo dicho esto, también nos aclaran que estas reglas no son oficiales hasta después del mundial Perdón, son oficiales hasta después del mundial Y si quedan bien solamente, o sea, ahorita la están testeando y la están poniendo ahí para que a la comunidad les demos nuestro visto bueno, se podría decir Que a todos modos no les va a importar Y pues bueno, vamos a comenzar por cómo acortaron las palabras Ellos no se fueron muy lejos, hicieron lo que, están haciendo bastantes juegos, como por ejemplo, una vez más hablando de Magic Se jugó a Magic, se han dado cuenta que algunas palabras están en letras negras y estas quieren decir habilidades Bueno, ellos lo hicieron más o menos parecido, nada más que con Power, Close y Range Van a hacerlo también Free y todo eso Pero aquí en la aclaración solamente nos muestran Power, Close y Range Y como van a quedar, bueno pues, les voy a dejar unos ejemplos que es por ejemplo Flurry Close, haz hasta dos ataques en Close, nada más O sea, tú le das a personaje en una Close, como dice ahí Close Action Y haces, bueno, carga, no puede ser empujado, punto Poder doblar la velocidad, muévete y entonces Close sin costo O sea, te regala una Close Combat Action Y eso está súper sencillo, súper chingón Yo siento que se le entiende muchísimo más Y bueno, pues aquí les estoy dejando lo que les decía Van a usar Close, Range, Power o también Double Power, si es que se necesita Y Free, que son las acciones que existen Yo creo que ya no van a sacar Epicas o Grenade Actions y todo eso Pues porque siguen siendo Power Actions Y lo van a simplificar Otra cosa que quería mostrarles Bueno, en este mismo es que por ejemplo modificaron el Close Combat Expert Y a ese no le tomé captura de pantalla Pero decía Power Más dos daño, más dos ataque O más uno ambos Haz ataque en Close Era todo lo que decía Y lo que ellos dicen es que pasó de ser un ataque de 42 palabras A solo ser un ataque de 14 palabras Y con esto intentan reducir la complejidad de todos los ataques Por ejemplo Close o Range Combat Attack Como les decía, ya no van a ser de 42 palabras Y estártelo leyendo Nada más dice Power Más dos ataque, más dos daño O más uno a ambos Y entonces haces un ataque Dependiendo de qué escogiste Pero está muy chingón Porque así es más fácil para los jugadores nuevos Entenderles Bueno, estos son el cambio en las palabras Que no queda exactamente No va a ser así 100% Pero esa es la tentativa de cómo va a quedar Y bueno, eso es básicamente lo que nos mostraron en la primera página Que se llama Heroclix Rules Hashtag número uno El símbolo número uno Pero bueno, ese es el concepto Y sacaron en estos días el número dos Heroclix Rules número dos Como que más aclaraciones y más cambios Pero entran después de la semana Recuerden eso Y esto sí es un poquito más interesante Porque eso sí afecta directamente al juego Y son tres cosas muy importantes Bueno, uno que dicen que van a cambiar los poderes Para hacerlos más jugables Más Más Como que en conexión con el juego Con lo que son los personajes Con lo que es la historia y todo eso Y para hacerlos más Muchísimo más divertido Entonces, bueno Los poderes Y algunas reglas para justificar Este cambio de poderes Y vamos a empezar con el Los equipos temáticos O las keywords Lo simplificaron Las keywords Son genéricas o no genéricas Las genéricas Son las que vienen en itálicas Y las que no Pues son nombradas Los que son nombrados Tienen más beneficios que las genéricas Y aquí nos lo explican El único beneficio Es que te dan Basando la tirada Por cada personaje que juegues Sin importar el puntaje Tienes que jugar dos personajes Y basando la tirada Por cada personaje que juegues Los dos tienen ese beneficio Tanto genéricas como nombradas Desde que armas tu armada Tienes que escoger Cual keyword base En la que vas a jugar Y si algún personaje Le recale ese keyword A los personajes Amigos Pues ya Entran dentro del temático Como siempre se ha venido manejando Nada más que aquí lo simplifican Y dice que si el poder Está establecido Que te regala la keyword En el primer turno Ya no cuenta como equipo temático Pero sirve para todo lo demás Como perplex a los místicos O cosas así, ¿no? Entonces esa es la regla Bueno, eso lo siguen dejando igual Nada más un poquito más aclarado Dentro de las reglas Ya va a venir El otro que le cambian Es que Al control temático Muchos no se dieron cuenta de esto O no están dando cuenta de esto Porque acaban de salir Pero al probability control temático Le movieron algunas cositas Y quedan muy bien Dice Si tu fuerza Si tu starting force O tu fuerza de inicio Es una keyword nombrada Puedo usar Team, team, probability, control O ttpc Los ttpc Le permite al personaje En esa fuerza Usar probability, control Hasta un número de veces X por juego X es igual al número de personajes En tu fuerza Con una keyword escogida Cuando se convirtió en equipo temático O sea, con la keyword que escogiste Al hacer el temático Con un máximo de 5 No importa con los personajes juegues O cuantos puntos juegues Máximo 5 En adición Un personaje usando ttpc O sea, team, team, probability, control Debe tener la keyword que escogiste Debe de tener No puede ser el mismo el target Del probability control Y debe de tener 0 O un action token E inmediatamente se le da Un action token Al personaje que hiciste el control Esto de sidebar Lo que les dejé ahí Es el Como que la aclaración rápida Para esto Dice Nota Nota que un personaje Que ya haya usado Probability control Normal o no No puede usarlo otra vez En el mismo turno Por la regla Del probability control De una vez por turno Y bueno Entonces Si se dan cuenta Le cambiaron De que antes Los personajes que tenían Probability control No podían ser temático Ahora si pueden usar temático Y guardarse su control Para ellos Si es que así lo desean Por ejemplo Silk La de Spiderman Que tiene probability control Para sus supersentidos O para el ataque oponente Pues nada más vas a poder usar Uno de todas maneras Pero te puedes Gastar el temático Y no sé No sé No sé cómo explicarlo exactamente Muy bien Pero el chiste es que ya pueden usar temático Con las restricciones Si sale el Deadpool de la bata Por ejemplo Que dice que Solamente puede usar probability control A los X-Force Puede usar temático Pero solamente puede usar temático Contra los X-Force Hacia los X-Force Porque Su poder Así lo permite Recuerden que el poder Le gana A todas las demás reglas Y entonces Si dice control para los X-Force Es nada más para los X-Force Aunque sea temático Si tú le quieres dar el token Por cualquier razón Se lo puedes dar Pero solamente es para los X-Force X-Men O dependiendo de la keyword O del poder del personaje Pero sigue teniendo sus restricciones Es algo muy chido Porque si se pueden hacer Varias cosas ahí Bastantes Jugadas Sorpresa O así Presionar a tus personajes O no sé Tiene infinidad de cosas nuevas Otra cosa diferente Es que Si juegas a 300 puntos Pero juegas 4 personajes Tienes 4 Probability Controls Y ellos explican Que es para darle Más versatilidad al juego Si juegas una One Man Army Supongamos Jakim Thunder Con Green Lantern Con Atomo Estás jugando Un equipo a 300 puntos Y tienes 3 Probability Controls Y juegas contra alguien Que tiene toda la JSA Tiene 5 monitos Y aún así Va a tener 3 Probability Controls Por los 300 puntos Y eso está un poquito Disparejo Porque no cambian Todo el mundo va a jugar El Jakim Porque sigue teniendo Los 3 controles Entonces esto es para darle Un poquito más de ventaja A los equipos más grandes Más armados Podría decir Con más variedad Si tienes 5 monitos 5 controles Si tienes 3 monitos 3 controles Sin importar el puntaje Si juegas a 1000 puntos Y tienes 10.000 monos Solamente puedes usar 5 Probability Controls Y eso ya se va a quedar así Hasta que ellos Lo indiquen de nuevo Entonces Un Probability Control Por cada figura Sin importar El puntaje En el que estén jugando Hasta máximo De 5 Y como les dije Los personajes Que tengan Probability Controls Ya pueden usar temático A menos que no hayan usado Control en ese turno Y siguiendo todas las restricciones Que tenga su Probability Controls De su poder normal Entonces Continuemos Lo siguiente Es como les decía Van a empezar a cambiar Los poderes Para hacerlos más temáticos Más que tenga que ver Con los personajes Con la historia Y con todos los demás Que le permitan Entonces cambiaron Primero dos poderes Que sienten ellos O siento yo también Que son los dos poderes Que más Personifican Lo que es Un equipo temático O jugar en equipo Se podría decir Entonces Son Leadership Y Mastermind Vamos a empezar Con el Leadership El Leadership dice Unique Modifier Action Total Plus One O sea Te suma más uno A tu Action Total Pero aunque tengas 10 Leaderships Solamente vas a traer Una acción extra Dice más uno Porque según ellos Explican Que van a haber personajes Que van a aumentar O a aumentar Por ejemplo Un Capitán América Que te dé más dos A la Action Total Algo así Eso va a cambiar Va a variar Dependiendo Dice Al comienzo De tu turno Puedes tirar Un dado de 6 5 o 6 Remueve un Action Token De un personaje adyacente Que pese menos puntos O que comparta Keywords Eso está bien Pinche Chingón Se me hizo uno De los mejores cambios Que le pudieron haber hecho A este poder Porque está sencillamente Wow Ya puedes jugar con No sé Las Tortugas Ninja Que los cuatro pesan lo mismo Ahora ya Leonardo Le puede quitar Los tokens A las Tortugas Que compartan Keywords Son todas O los Capitanes América Nuevos Que pesan poquito Le pueden quitar token A cualquiera El Capitán América Imagínense El de Avengers Assemble Que a 75 puntos Les da leadership A todos Y entre todos Quitándose tokens Eso está muy chingo No tiene necesariamente Que pesar menos Está muy chido Y le da mucha variabilidad A los juegos Se van a jugar más temáticos Se van a jugar más leadership Es lo que yo pienso Porque el poder Quedó muy chido Siguen Teniendo que estar Adyacente Pero aún así Se me hizo un poder Muy bueno Y como ellos dicen Pues es el líder Del equipo Si comparte Keywords Por ejemplo Capitán América Pues todos los Avengers Sobrese en el Capitán América No sé si me doy Estoy dando a entender Lo que ellos quieren dar a entender Y seguimos con el Mastermind Que es lo mismo Pero al revés Bueno Este personaje Vaya a ser golpeado Por un ataque oponente Que haga daño Ataque oponente Ojo ahí Tú puedes escoger Un amigo adyacente Que no vaya a ser golpeado Con este ataque Ojo ahí Y que pese menos puntos O comparta Keywords Ojo ahí Ese amigo Se convierte en el hit target Del ataque En lugar de eso Incluso Si ya está Argeteado O es un target Ilegal Ok Son cuatro cosas Que yo tengo que Mejorar De este Mastermind Uno Cuando este personaje Va Con este personaje Ah Por un ataque Ahora ya es por ataque Nada más Poison O el nuevo poder De la Shikla Que te mete dos daños O cualquier cosa Que te meta daños Sin hacer ataque Como los Shredders Por ejemplo Ya no es afectado Por Mastermind Ya no pueden estarse Cubriendo del Poison Por ejemplo Es como ellos lo explican aquí O sea como el Kingpin Se va a cubrir con alguien De una nube de humo De una nube de humo Venenosa O sea no se lo va a poner En la nariz Y que el otro güey lo respire Tiene un poquito más de sentido Ya no pasar el Poison O daños Que no tengan nada que ver Con ataques Solo ataques Otra cosa Que comparta Keywords Eso también está muy chido Porque hay personajes Por ejemplo El Joker de la silla Que trae Mastermind Se lo puede pasar Incluso a personajes Más pesados A un Vayne Por ejemplo O cosas así Y dice Una vez por ataque Ya no se puede hacer Cadenita de Mastermind Es una vez por ataque Y se acabó Ese amigo Se convierte En el hit Ah Que no haya sido Golpeado este turno Ojo también ahí Si haces el explosion Tarjeteas al Joker Salpicas a los demás Los demás están siendo Golpeados No les puedes pasar el daño Tiene que ser Un not hit target Al que le vas a Pasar el daño Se podría decir Bueno Porque ya no pasas el daño Ahora pasas el ataque Dice Ese personaje Se convierte en el objetivo Golpeado del ataque No es como el Green Arrow El Green Bizarro Como le digan El Chase de Joker En el que Se transfiere el ataque Hacia él Y tienes que tirar Para la defensa de él No aquí Le pegas al Joker de la silla Comparas el ataque Con la defensa del Joker de la silla Y si lo pasaste Él escoge Pasarse el ataque A alguien más Como si le hubieras pegado a él Ya no le pasa el daño Le pasa el ataque completo No sé si me estoy dando Entender más o menos Es como si fuera un Chef Change A destiempo Ya no me tarjeteas a mí O la tarjeteas a él Nada más porque Se me hinchan mis huevitos Y dice Bueno que incluso Aunque sea un target ilegal O sea que si no llega al rango O si se nota que En close Y no está en close O cualquier cosa así Eso se entiende un poquito más Pero las cuatro cosas Que le cambiaron este poder Lo que yo siento aquí Es que dice que Ya no dice que Transfira el daño Yo creo que van a mover todo Para que Precision Strike Vuelva a hacerle daño A Mastermind Porque así como está quedando ahorita El Mastermind Ya no le hace nada A Precision Strike Porque ya el Precision Ya no está transfiriendo daño Ahora está transfiriendo el ataque Esos son los cambios Del Mastermind Y del Leadership A mí se me hizo que Los dos poderes quedaran muy bien Y si van a estar cambiando Todos los poderes Para que queden más Ad hoc A los personajes O a la temática del juego Va a estar muy bien Vamos a ver Cómo cambian el Psychic Blast Si es que lo llegan a cambiar O sea de que no todos los personajes Es que no sé si me lo explico ¿No? Porque el Psychic Blast Es daño mental O penetrante Pero hay ciertos personajes Como Deathbull Que no les pueden hacer daño mental Pero si daño penetrante Un War Machine Vamos a ver Si lo cambian O si no lo cambian Y lo dejan igual Yo mientras tanto No te voy a dejar de hacer Tanta mamada Pero bueno Ahí están las Los nuevos poderes Espero que les hayan Que me haya podido explicar Espero que me hayan podido entender Y mientras sigan saliendo así Cuando salgan dos Otros dos Yo voy a hacer otro video Explicándoselo rápido Espero que les haya gustado Como siempre Y si este video Pues tiene aceptación O sea tiene buenos likes Tiene buenas vistas Como los últimos dos Pues voy a hacer El top 5 de Deathbull De las figuras de Deathbull Que si viene muy 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 chingando La expansión Es una de mis expansiones Favoritas de los últimos años Y bueno pues Sin más por el momento No se les olvido Visitar mis otros canales Por si les gusta Algún tipo de contenido Que nos dan los monitos O las cartitas Y aquí nos vemos En la próxima Y aquí nos vemos Y aquí nos vemos Y aquí nos vemos